Hola, ¿cómo estás? Te habla Marimelda Cardona de MarimeldaCardona.com. Tus pensamientos y tus sentimientos son energía. Me refiero a que tu cerebro es eléctrico. Tú eres un radioreceptor. Entonces eso era lo que estábamos hablando. Voy a leer esto que está en el libro Todo es posible inventa tu futuro y vamos a trabajar. Tu cerebro está en la página 102 para las personas que tienen el libro. Hola Milena, ¿cómo estás? Dice, tu cerebro es como un radioreceptor transmisor. Al ser un radio es un equipo. Por ser receptor reciben las señales y al ser transmisor se emiten. Este cerebro biológico se comunica con tu cuerpo por medio de lo que piensas y sientes. También vimos que los pensamientos y los sentimientos son energía. Que no los puedes ver con tus ojos, pero que sí los puedes sentir, los puedes percibir en tus estados emocionales. Entonces, ¿es importante o no son importantes las emociones? Cuando estás en estado de estrés, cuando estás en estado de angustia, cuando estás en estado de emociones negativas, tú emites una energía infrarroja, una energía muy densa. Y eso es estar en un estado de vibración muy denso. Eva es el cerebro, Adam es el cuerpo. Eva es el cerebro, Adam es el cuerpo. No sé, la verdad, interesante la pregunta. Me gusta la pregunta, vamos a hablar de eso, Milena. Vamos a hablar de eso. Está interesante. Vamos a hablar de eso. Este cerebro biológico se comunica con tu cuerpo por medio de lo que piensas y sientes. También vimos que los pensamientos y sentimientos son energía. No los puedes ver con los ojos, pero sí los puedes sentir. Los puedes percibir en tus estados emocionales. Es decir, tu cuerpo siente la emoción del amor y todo lo diferente a él. El cerebro no es la mente, sino el receptor de la misma. Sí, ya veo. No, me encanta, me encanta, Milena. El cerebro no es la mente, sino el receptor de la misma. Es un sofisticado órgano receptor que nos permite acceder a la conciencia y para ello es necesario conectar. Entonces, ¿cuál es el trabajo que nosotros tenemos que hacer como mujeres? Como mujeres... Señor, ayúdame. Aló. Sí, es que estoy haciendo el video. Ok. Sí. No, pero yo en una hora voy. Listo. Bueno. Entonces, en una hora nos vemos. Chao. Ayúdame, Señor, a ser una persona común y corriente. Ay. Es un sofisticado órgano receptor que nos permite acceder a la conciencia y para ello es necesario conectar la mente con el corazón. Tus pensamientos, sentimientos, son energía. Luz. Me refiero a que tu cerebro es eléctrico. Cuando esos pensamientos se comunican con tu cuerpo por medio de descargas eléctricas, que son esas sustancias bioquímicas como... Acuérdese, mire, mire, no eres ni común ni corriente. Gracias, Milena. Thank you. No soy ni común ni corriente. Mira lo que dice acá. Cuando los pensamientos se comunican por tu cuerpo por medio de descargas eléctricas, entonces las sustancias bioquímicas, oiga Gladys, oiga Luisa, oiga Milena, oiga mujeres, mujeres, mujeres. Escuchen lo que les voy a decir. Pongan cuidado. Las descargas eléctricas son las sustancias bioquímicas que nuestro cerebro, por medio de los neurotransmisores, transmite al cuerpo por medio de la columna vertebral. ¿Y cuáles son esas sustancias bioquímicas? Esas sustancias bioquímicas son la dopamina, la serotonina, la oxitocina, el cortisol, la adrenalina y todo lo que termina en ina y todas esas sustancias. Las unas, si son en estado de estrés, si son en estado de rabia, si son en estado de depresión, te matan, te deterioran el cuerpo. Y como dijo aquí la señorita Milena, que me hizo una pregunta, que si Adán es el cuerpo y Eva es la cabeza. La verdad, Milena, esa pregunta te la voy a consultar y te la respondo, porque no lo sé. O sea, yo no sé si Adán es el cuerpo y Eva es la mente, porque si Eva fuera la mente, Eva es muy inteligente. Entonces, es más inteligente el cuerpo. Es más inteligente el cuerpo. Y no creo que Adán sea tan inteligente. No sé, te dejo, eso me fluye, me fluye, no sé. Nuestras emociones son las que nos influyen para vivir. Exactamente, Gladys. Ese es el punto. Las emociones son las que influyen para vivir. Las emociones son las que determinan nuestro futuro. Si yo tengo emociones negativas, si yo estoy en alto grado de estrés, si yo estoy en alto grado de culpa, si yo estoy en alto grado de todas esas cosas que sentimos nosotras las mujeres, que nos queremos hacer cargo de todo el mundo, nos queremos hacer cargo del papá, nos queremos hacer cargo de la mamá, nos queremos hacer cargo de los hijos, nos queremos hacer cargo de las amigas, nos queremos hacer cargo de los clientes, nos queremos hacer cargo de todo el mundo. ¿Y dónde quedas tú? ¿Dónde quedas tú, mujer? ¿Para dónde se fue esa mujer? ¿Dónde se me perdió esa mujer que se hace cargo de todo el mundo, menos de ella misma? ¿Dónde? ¿Dónde está esa mujer? ¿Para dónde se fue esa mujer que se puso a hacerse pendiente de todo el mundo y lo único que hace durante el día es emitir descargas eléctricas? ¿Y cómo se llaman esas descargas eléctricas? Por medio de que se transmite al cuerpo, la mente es una loca, la mente es loca y el corazón atrae lo que la mente quiere y si la mente está loca, el corazón lo atrae, atrae la locura. Si la mente está estresada, el corazón le atrae estrés. Si la mente tiene ira, el corazón le trae ira. Muy cierto, nos perdemos nosotras por dar tanto. Ese. Y nosotras, Gladys, lastimosamente creemos que porque damos mucho, somos muy buenas y usted no está siendo buena, Gladys. ¿Sabe qué está haciendo usted? Usted está siendo mala con usted misma y el principio que nosotros tenemos que tener como seres humanos es primero amarás a Dios sobre todas las cosas y amarte a ti. Sí, no dijo primero amar al prójimo, no amar al prójimo como como te amas a ti mismo. Pero si yo ni siquiera me amo, si yo me quedo de última, si yo soy la última en la fila, si yo soy la última en comer, yo soy la última en arreglarme, yo soy la última en hacer, yo soy la última en todo. Y así pido amor. Y así pido que me quieran. Y así pido que me reconozcan. No, 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 no. Estamos mal. Estamos mal. Estamos muy mal. Y ahora, ¿sabe qué pasa? Que nosotros los padres queremos que los hijos se hagan cargo de nosotros. No, señora. No, señora. Su hijo no se tiene que hacer cargo de usted. Usted tiene que hacerse cargo de usted. Y usted, señorita, que tiene hijos, tiene que hacerse cargo de sus hijos hasta que sean mayores de edad. No, la abuelita. No, deje de ser conchuda. Deje de ser descarada. Que pa' qué se puso a tener muchachitos. Pa' que la abuelita se los cuide. Y que la abuelita no pueda salir a la esquina porque tiene el muchachito ahí. No, 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 no. Deja de ser conchuda. Y ya me enojé otra vez. Ahí me va a decir, Iván, que por qué me enojo. Bueno, vamos a continuar con lo que estábamos hablando. Fui a piscina. Estoy feliz. La piscina relaja. Descárguense esas 10 cosas que están aquí en mi libro que les va a ayudar a que ustedes tengan niveles altos de energía. ¿Es fácil? Yo pienso que no. Tomar la decisión de irme a hacer ejercicios primero antes que cualquier cosa no es fácil. Tomar la decisión de primero ser yo antes que mi hijo no es fácil. Tomar la decisión de primero ser yo antes que el perro no es fácil. Tomar la decisión de que primero soy yo antes que cualquier cosa no es fácil. ¿Saben por qué? Porque nos dicen, ay, usted cómo es de egoísta. Ay, ay, usted cómo es de creída. Ay, usted, claro, es que usted, usted, usted. ¿Y sabe qué? Como decimos, vea, me importa. No me importa. Primero voy a ser yo. No es fácil, ¿no? Yo sé, es que una cosa es, ay, gracias. Una cosa es hablarlo y otra cosa es vivirlo. Una cosa es hablarlo y otra cosa es vivirlo. Entonces vamos a empezar a aprender a... Cuéntenme cómo les ha ido con el cuaderno. Nosotros ayer habíamos hablado del cuaderno. A ver, cuéntenme cómo les ha ido. Cuéntenme. Cuéntenme cómo les ha ido con el cuaderno. A ver, ¿sí han hecho el ejercicio o no? Milena compartió mi video. Hermosa. I love you so much, Milena. Te quiero mucho, Milena. I love you, Milena. Te amo, Milena. Ok. Vamos. Vamos a trabajar con el cuaderno. ¿Quieren trabajar con el cuaderno? ¿Quieren trabajar con el cuaderno? Bueno, venga pues. Venga pues. Venga pues, mi amor. Venga pues, trabajemos. Bueno, yo ya compartí. Ayúdenme a compartir, por favor. Ayúdenme a compartir. ¿Quieren trabajar con el cuaderno? Sí, sí, sí. A ustedes les gusta el cuaderno, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no que les encanta el cuaderno? A mí también me gusta tanto mi cuaderno. Gracias por compartir. Por favor, ayúdenme a compartir que esta información la necesitamos mucho nosotras, las mujeres. Mujeres al poder. Retoma tu poder. Retoma el poder, mujer. Pero, ¿qué tal pues? Bueno, ¿quiénes somos las mujeres del futuro? ¿Cómo se construye una mujer? ¿Cómo se construye una mujer? Con las decisiones que toma todos los días. ¿Cuáles son las decisiones que vas a tomar todos los días? ¿Y sabe qué, mujeres? Primero nosotras. Primero que el marido. Ayúdenme a enseñar a ser egoístas. Sí, les voy a enseñar a ser egoístas. Primero, primero nosotras. Primero ir al gym. Primero ir a gimnasia. Primero hacer ejercicio. Primero tomar agua. Primero tomar agua. Este es un té delicioso que me estoy tomando. Primero, eh... Primero yo. Segundo yo. Tercero yo. Cuarto yo. Quinto yo. Y al que no le guste, que se largue. Ay, Melda, esto está siendo muy grosera. No, pero espere y verá. Espere y verá que es que lo vamos a ir haciendo por pasitos. Cien por ciento con usted. Claro, Blanca. Vamos a empezar a trabajar el ser egoísta. Ay, es que a nosotros nos han dado una película. Y entonces la película es la siguiente. Todo con amor. Tienes que dar mucho amor. Pero ¿a quién le tengo que dar amor? A usted. A un hijo. A un padre. A una madre. A un hermano. A un tío. A un primo. ¿Y yo dónde estoy? No, porque primero, porque usted no puede ser egoísta. Usted tiene que compartir. Sí, pero ¿cómo yo voy a compartir si yo no soy capaz de darme a mí? ¿Cuál es mi nivel de energía? ¿No ve que cuando yo estoy estresada, yo estoy descargando, estoy descargando descargas eléctricas? Mi cerebro es eléctrico y no ve que cuando yo estoy estresada por ayudarle a mi papá, a mi papá, por ayudarle a mi papá, yo me desaparezco por ayudarle a mi papá. Y entonces yo me estreso por ayudarle a mi papá y resulta que mientras que yo me estreso, estoy generando descargas eléctricas en mi cuerpo que se llaman dopamina, adrenalina, cortisol. Y ¿sabes qué? Eso me mata. Y mientras yo estoy siendo buena con el otro, yo me estoy matando. ¿A usted le parece que soy justo? No, yo no quiero hacer eso. Yo no me quiero matar. Yo no me quiero. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando estamos en niveles altos de estrés, duran el cuerpo de 60 a 90 minutos esa adrenalina y ese cortisol. Y resulta que cuando ya se baja, ¿sabes cómo quedas? Como un nin, como un chupo de guardería. Quedas cansado, rendido, quedas sin depresión. No te provoca nada y lo único que te provoca es tirarte en la cama y decir ya no puedo más porque se te bajaron todos los niveles y quedaste en nivel cero de serotonina. Se te bajó la serotonina. Y ¿sabes cómo quedaste en estado de depresión? Y ¿sabes qué pasa cuando uno queda en estado de depresión? El 24% de la población está aumentando en estado de depresión. ¿Y sabes qué pasa cuando uno queda en depresión? No le queda así, no. Rascase la sangre, cortase las venas y morirse. ¿Y sabes qué pasa cuando uno se muere? La vida continúa. ¡Ay, qué horror! La vida continúa, sí. La vida después de la muerte continúa. Pero ahorita no voy a hablar más de eso. Muchas veces nos arruinamos por nosotros y esos otros ni lo piensan para alejarse y quedamos vacías. Exactamente, Blanca Loria. Así es. Entonces voy a recobrar el poder. Mujeres al poder. Pero no al poder para joder a nadie. No, al poder para yo ser capaz de hacerme cargo de mí. ¿Sabe qué? Recomo las llaves de mi vida. Y todos los días me lo voy a decir. ¿Es fácil? No, no es fácil. No es justo dar y olvidarnos de nosotras. No, Gladys. No es justo dar y olvidarnos de nosotras para ser buenas madres. Para ser buenas hijas. Para ser buenas hermanas. Para ser buenas... ¿Qué? ¿Buenas qué? ¿Buenas qué? No estás siendo buena. Vos sos mala. Vos sos mala con vos. Exactamente. Y mi mujer es al poder. Me encanta. Ay, como que me dio mucha energía ir a piscina, ¿sí o no? Bueno, vuelvo con el cuaderno. A ver, María Imelda. Vamos a hacer un cuaderno. Le vamos a poner la fecha. Se llama el cuaderno. Vamos a trabajar la rueda ancestral de repeticiones. Vamos a colocar el nombre completo de cada una. Blanca Loria, no sé qué, Gladys, Dal, con el apellido. Y vamos a empezar a hacer activación del código genético del ADN. ¡Ah! ¡Qué emoción! Y tus memorias son sagradas. Mis sagradas escrituras. Este va a ser el nuevo libro de mi vida. Aquí hay un libro. ¿Ustedes no lo ven, sí o no? ¿Ustedes ven el libro? ¿Qué ven aquí? ¿Qué ven? Este es un libro. Marimelda, esto es un libro. Mira. Gladys, todo lo que tienes para escribir. ¿Qué quieres escribir? Es un libro en blanco. Y yo decido que va ahí. O, o, va exactamente la repetición de mis ancestros. ¿Quién? ¿Qué decides? ¿Qué decides? ¿Decides repetir las historias? ¿O decides inventar un futuro? ¿Decides repetir la desvalorización de la mujer? Y ahí viene Eva. Ahí viene... Ah, Milena. Usted está por ahí todavía. ¿Quiere que le hable de Eva? Milena quiere que le hable de Eva. Eva fue la mujer que enredó al pobre hombre y lo hizo pecar. Exactamente, Blanca, Loria. Decido crear mi nueva historia. Pero, ¿sabes qué? Tengo que tomar el poder. Y yo quiero tomar el poder. Entonces, vamos a trabajar en el cuaderno. Me hagan el favor y trabajan en el cuaderno, señoritas. Necesito tomar el poder. Voy a tomar el poder. Yo decido tomar el poder. Este es mi poder. Mira, se me... Yo decido tomar el poder. Ah, pero es que no encuentro. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer? Yo decido tomar el poder. Yo decido tomar el poder. Es una decisión. Yo decido tomar el poder. Yo decido tomar el poder. Yo decido tomar el control de mi vida. Yo decido tener las llaves de mi vida. No se las voy a entregar más a nadie. Entonces, ¿qué tenemos que empezar? Mira que se me... Si dejo esto abierto. Vea, ¿qué te hizo? Ay, Dios mío. Se me perdió. Si lo dejo abierto, se me pierde. Yo decido crear mi nueva historia. No, mira, por estar de denesia. No encuentro. Ok. Yo decido tomar el poder. Entonces, yo decido tomar el poder. Habíamos hablado de romper. Entonces, yo quiero cortar. Yo quiero cortar. Ah, y habíamos hablado de... Espérenme un momentito. Espérenme un momentito. Nosotros habíamos hablado de que tenemos que, mmm, si ves que se me perdió, a verlo acá, es que no, no, no me gusta dejarlos abiertos. Ok. Ok. Perdón, que es que estoy buscando esto. Ok. Habíamos hablado de que nosotros, mmm, cómo cortar con las cadenas ancestrales de repeticiones y que las emociones negativas de que tenemos un padre abusivo, una madre abusiva, un hijo abusivo, un hermano abusivo, cualquier persona que esté abusando de nosotros y que nosotras en nuestra emoción. Sentimos que el otro es abusivo, pero no decimos nada, entonces mejor nos estresamos y mejor nosotros que nos morimos de la rabia por dentro, pensamos una cosa, sentimos otra y actuamos lo más queridas y lo más hipócritas del mundo. Y actuamos hipócritamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que empezar a hacer? Vamos a cortar. Vamos a cortar. Y vamos a cortar con estos, digamos, con estos programas y vamos a empezar a cortar. Yo quiero cortarlos, pero entonces, ¿sabe qué? Lo voy a volver a hacer acá. Ustedes saben que tengo de todo aquí en este escritorio y hoy estoy con el que no encuentro. Vamos a poner aquí. Digamos, aquí, porque no quiero cortar ese que tengo allá porque ese no lo quiero dejar ahí. Padre, y ese padre, pero coloca en tu hoja el sentimiento por la persona que tú tienes. Padre, y entonces, ¿cuál es la palabra que le vas a dar a ese padre? Ese padre es un padre abusivo. ¿Qué quiere que yo me haga cargo de él? ¿Qué quiere que yo haga todo por él? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ese padre, yo ya lo tengo acá. A ver, hacernos preguntas. ¿Vale más que los otros piensan de mí? ¿Vale más lo que yo pienso de mí? Exactamente, a ver, exactamente, Blanca. ¿Qué vale más? ¿Vale más lo que yo pienso de mí o lo que mi padre piensa de mí? Yo pienso, mi padre es un padre que es abusivo. Mi madre es una madre que es abusiva. Usted coloque aquí el nombre que usted quiere. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para el inconsciente es muy importante hacer cosas físicas o eso se llama, digamos, los rituales. Entonces, es muy importante como hacerlo físicamente y voy a empezar a pensar que voy a cortar con todas esas y cuando lo esté haciendo lo voy a hacer de una manera consciente. Voy a decir, voy a cortar con todas estas emociones negativas, con todas estas emociones escondidas que han sido ocultas de generación tras generación. Porque si yo tengo este problema de un padre abusivo, es porque mis abuelas fueron abusadas. Porque a nosotras, hablando del programita de Eva. Eva es mala. Eva es mala. Siempre nos dijeron que Eva tentó a Adán y que Eva fue mala y que Eva fue la perdición del hombre. ¿Quién le dijo a usted que nosotras las mujeres somos la perdición del hombre? Bueno, esa fue la historia que a mí me dieron. Entonces, el padre, siempre los hombres han abusado. Son más abusivos los hombres porque nos hicieron sentir a nosotros una cosa que se llama. ¿Cómo le parece este programita? Culpa. Usted es mala. Usted es mala, Gladys. Usted es mala, Luisa. Usted es mala. Y usted tiene culpa. Y es más, por haber cometido el pecado de aprovecharse del árbol, del bien y del mal, usted será echada del paraíso. Y entonces a nosotras nos echaron. Y tenemos que trabajar con el sudor de la frente porque somos malas, porque tenemos culpa. Y nos autocastigamos y nos autoflagelamos. Y esas, todas esas, son energías negativas, ocultas. Mira, nosotros tenemos que cortar con ese pasado. Tenemos que cortar con esas energías negativas, ocultas. Y son fidelidades. El problema es que nosotros somos fieles a nuestras abuelas. Ese es el problema. Que nosotras somos fieles a nuestros ancestros. Ese es el problema. Y nosotros vinimos... Gracias por la clase. Tengo que ir a trabajar. Ay, gracias, Blanca. Me encantó tenerte aquí con nosotras. Muchas gracias. Gracias por compartir el video. Blanca, Loria. Ok. Bueno, gracias, Blanca. Entonces, nosotras resulta que tenemos un programa. Y estos programas... Gracias, Milena, por haberme puesto aquí el nombre de la famosa Eva. Eva, que es una mujer y que es una mujer malvada porque este maltrató al hombre y lo hizo pecar. No, pues sí. ¿Cómo le parece? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Cortar. Y yo tengo que cortar, cortar con todas esas energías negativas que están ocultas y que son fidelidades familiares que tengo que cortar. Yo pudo haber sido que tuve un plan y pude haber definido y pude ver... Gracias, Blanca. Y pude haber compartido y pude haber dicho... Voy a ir a esta tierra vestida de mujer y voy a permitir que usted abuse de mí para que yo luego aprender cómo quitarme de ese trato. Para luego yo aprender a ganar autoestima y a quitarme de ahí para que usted no abuse más de mí. Eso es lo que estamos haciendo aquí, Gladys. Lo que estamos haciendo aquí es permitiendo que nuestro hijo, que nuestro padre, que nuestro hermano sea abusivo para después nosotros decir... ¿Sabes qué? Gracias a esa maestría, pero ya corto, corto, voy a cortar, voy a cortar, voy a cortar, voy a cortar. Ya no quiero más esto. Voy a cortar con esas cadenas, con esas... Voy a cortar con esas energías negativas. Yo ya no las quiero más en mi vida. Yo ya no voy a ser más fiel a mis ancestros. Con el permiso de ellos, gracias por existir, pero yo ya no quiero más eso. Y esto, para el inconsciente, estamos trabajando el inconsciente, nada más con el mero hecho de coger estas tijeras y de cortarlas. Ya hicimos visible lo invisible, que el problema de las repeticiones está en que cuando tú no eres consciente, cuando tú no te das cuenta, entonces repites y repites una vez más, pero cuando tú eres consciente y cuando tú observas y cuando te das cuenta y dices, ¡Ah, ya entiendo! Estoy haciendo una rueda de repeticiones, pero ya voy a cortar con ellas. Y esto significa que ya soy consciente y que ya voy a cortar con estas emociones y que voy a cortar con estas sentimientos y con estas emociones negativas. Las voy a cortar, ya las tengo, y las voy a... Permítame que las tire a la basura, las voy a tirar a la basura, porque a la basura se va. Puede ser... Hay algo que dice, a veces tiramos las cosas al mar y el mar es tan sabio que las devuelve. Pero yo conscientemente quiero tirarlas a la basura para que después sean reciclables, para que después se puedan reciclar, pero en una mejor energía. Entonces yo decido cortar. Y así vamos a hacer con, digamos, lo escriben y luego cogen las tijeras y dicen esa frase. Dicen esto. Tomo el poder de cortar con las energías negativas ocultas y todas las fidelidades familiares que he tenido contigo. A partir de ahora, corto. Yo he decidido ya no llevar a cabo esta energía. Yo he decidido terminar con las memorias de dolor. Yo he decidido terminar con esas memorias de dolor. Yo rompo y coger algo que se pueda romper. ¿Quieren romper algo? Vamos a ver. ¿Qué tienen por ahí para romper? ¿Van a romper o no? Yo voy a coger algo para romper. Rompo. Rompo. Yo rompo. No, 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 no. ¿Dónde está algo para romper? Quiero romper. Vamos a romper. ¿Quieren romper algo? Rompo. Ja, ja. Mmm. Rompo. Es como coger algo. Romperlo. Dañarlo. Yo lo rompo. Rompo con esas energías. Las daño. Porque es necesario que tu mente pueda sentir que estás haciendo algo material. Esta parte de lo, digamos, estos, estas cosas que son físicas, hay que hacerlas. Y te quiero romper. Quiero acabar. Quiero, quiero dañar. Quiero romper, rompo con esas memorias de dolor. Yo quiero romper con estas memorias de dolor. Entonces, las puedo romper. Las rompo, las desbarato, las acabo. Esto, oiga, esto no es fácil romperlo. Va fácil de cortarlo. Y hacer el ejercicio rompo con esas memorias de dolor. Rompo con las memorias de dolor. Y hacer el ejercicio rompo con estas memorias. Las rompo. A ver, ¿por qué estamos haciendo este ejercicio así? Porque el ejercicio, para nuestro inconsciente, estamos haciendo visible lo que antes estaba invisible. Porque no éramos capaces de decirle a nuestro padre, a nuestro hijo, a nuestra hermana, que están abusando. Yo siento que usted abusa de mí. Pero, ¿sabe qué? A partir de ahora rompo con esto. A ver, a veces, no sé si tienen preguntas. Si tienen preguntas, este es un ejercicio que les sugiero que hagan. Cojan algo físico y hagan el, para la mente, es como darme cuenta. Y esa energía ya va saliendo. Esa energía va fluyendo. Y vamos quedando, nosotras vamos quedando más, como más liberadas. Esa es más o menos, pues, como el ejercicio. Bueno, entonces, cuéntenme qué aprendieron hoy. Cuéntenme qué... Ay, este pelo. Vengo de piscina. Bueno, cuéntenme qué aprendieron hoy. En el cuaderno, cada una hace la imagen que quieren. O sea, no necesariamente tiene que ser esto que yo hice. Yo simplemente hice esto porque, pues, fue lo que se me ocurrió. Pero cada una de ustedes tiene una creatividad. Estoy para sanarme y estoy preparada para ser la mujer del futuro que hoy elijo ser. Yo decido escribir una nueva historia. Yo la decido. Gracias, te doy gracias a mi padre, a mi madre, a todas por existir. Porque solamente por el hecho de existir, ya con eso es suficiente. Bueno, entonces ya vamos a empezar a... Antes de empezar a establecer los límites, nosotros necesitamos hacer esos rituales. Cuéntenme cómo les ha pasado. ¿Cómo les ha parecido? Es que cómo les ha pasado. Cuéntenme. Tomar el control de mi vida, romper con las energías ocultas. Exactamente. Sí, Luisa, porque hay energías que son muy ocultas. Hay energías que tú hiciste convenios antes de nacer. Hiciste como un plan. Nosotros ya venimos con un plan. Y nosotros antes de nacer hicimos un plan. Y dijimos, bueno, entonces usted va a ser de papá. Usted va a ser de... Y yo voy a ser de hija. Y usted va a ser un papá abusivo. Para yo poder aprender cómo ganar autoestima. Y para yo poder aprender cómo salirme de ese rol de manipulación que usted tiene como padre. Y esa es lo... Esta es la clase. Esta es la clase. Decido escribir una nueva historia. Doy gracias a mi familia, pero debo romper con las energías ocultas. Exactamente. Exactamente. Mira. Me encanta cómo escribes ahí. Decido escribir una nueva historia. Yo decido... Entonces aquí voy a decidir escribir una nueva historia. ¿Dónde están los...? Ya tengo aquí. Yo decido... Escribir... Una nueva... Historia. Yo decido escribir una nueva historia. Lógicamente le doy gracias a mi familia porque sin mi familia yo no podría escribir esta nueva historia. Si yo no tuviera el problema contigo, yo no sabría cuál es el problema. O sea, yo te doy gracias porque tenemos un problema. Porque ese problema es el que me está enseñando a mí a coger el control. Porque si yo no tuviera ningún problema, pues entonces no sabría qué es lo que tengo que solucionar. Precisamente el problema es para poder saber qué tengo que solucionar. Eso es lo bueno de los problemas. Y gracias por haber sido de esta manera conmigo. Porque de esta manera yo ya entendí que yo soy la que tengo que tomar las riendas de mi vida. Exactamente. Entonces, debo de romper con esas energías ocultas. Exactamente. Entonces, yo decido tomar el poder. Y yo decido escribir una nueva historia. Yo decido tomar el poder. Y decido escribir una nueva historia. Y este cuaderno está libre para que yo escriba la historia que yo quiera. Pero yo tengo que tomar el poder. Bueno, mañana continuamos con el ejercicio. Este ejercicio de cortar elos, cortar ese, escribir. Escribanlo y córtenlo. Y vayan diciéndoles. Yo decido cortar con todas las energías ocultas. Con todas las fidelidades familiares. Hay muchas cosas que son fidelidades familiares que no nos damos cuenta. Y que repetimos una y otra vez. Estamos repitiendo la historia de desvalorización de la mujer. Y la mujer tiene que empezar a amarse. El hecho de que seamos primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo. No quiere decir que nosotros somos malas personas. Al contrario, estamos siendo buenas con nosotras mismas. Bueno, mañana nos vemos a las once y once. Y muchas gracias, Luisa, por escribir. Gracias. Tomar el control de mi vida para romper las energías ocultas. Exactamente. Gracias. Chao. Hablamos. ¿Vale más? Hacemos la pregunta. Ah, sí. Es romper esos paradigmas. Que aprendimos del pasado. Decidimos crear una nueva historia. Exactamente. Bueno. Hablamos. Chao. Suerte. Y...